Buen día, sí, exactamente, ha habido un cambio en el protocolo y bueno, se está trabajando de manera intensiva, haciendo cumplir ese protocolo las medidas que se están adoptando. Se están realizando controles en conjunto con la municipalidad y bueno, la policía caminera también ingresó a la ciudad a intervenir justamente en el uso del casco, del barbijo y bueno, se va a empezar a trabajar también con el control de los locales habilitados por parte de la municipalidad, se va a empezar a controlar que tengan el convenio firmado con la municipalidad y el que no cumple, bueno, tendrá que venir a firmar el convenio o bien va a tener que cerrar su negocio. Se va a empezar a realizar los controles, sí, se va a empezar a realizar, se controló algunos gimnasios y bueno, sí, firmaron su convenio y ahora vamos a empezar por los otros locales habilitados. Se están realizando operativos en puntos esenciales donde la gente va y camina y no sé, la caminata no está habilitada, quiero que quede bien claro que la caminata no está habilitada bajo ningún protocolo, ni tampoco ninguna ordenanza municipal, no está habilitada, sí, la bicicleta. Por eso le pedimos a la gente que cuando concurre que no lo haga porque nosotros estamos controlando justamente eso y van a volver a sus casas. Más que nada los que quieren ingresar a Villanque, sabemos acá que está un poquito más flexible dentro porque ya nos conocemos todos, los que circulan diariamente, pero sí le pedimos que por favor no salgan de su casa, si no es necesario que no salgan. Sí, buen día, un gusto estar con ustedes nuevamente, les agradezco por trabajar permanentemente en esta cuarentena que realmente está todo de licencia pero ustedes muchas veces hacen un esfuerzo para venir a cubrir las notas. El decreto 702 y la resolución municipal 647 están en vigencia que es lo último que sacó el gobernador, que tiene vigencia por toda la semana hasta el lunes por los grandes problemas de COVID que hay en todo el Chaco y más que nada en el departamento de Fontana. Nosotros acompañamos el decreto del gobernador en todo lo que podemos y más que nada en el cierre total de la ciudad de Villángela. Los nuevos accesos a la provincia del Chaco están clausurados, les digo a la gente que no quieran venir a Villángela o a algún lugar de otra provincia porque está todo cerrado, el Chaco está cerrado por orden del gobernador y el decreto del gobernador. Nosotros no podemos hacer nada respecto a eso, entonces muchas veces me llaman a mí para que lo dejen pasar del control caminero pero yo no tengo autoridad sobre ese sector porque eso el gobernador decretó que nadie puede entrar al Chaco. Así como nosotros no nos dejan salir del Chaco también, así que es como una cosa compartida entre provincias. Nosotros seguimos con el control sanitario en todos los sectores, el anillo sanitario, control de todos los sectores de ingreso a la ciudad, el ingreso habilitado que está para que se haga todos los controles sanitarios y bioseguridad son acceso oeste y acceso norte. Ahora estamos hablando con el comisario que les comunico ya que la avenida San Martín y Vítel van a ser clausuradas también porque realmente esos accesos pueden ser reemplazados por los accesos principales y también se van a cerrar 15 accesos de camino de tierra que no van a impedir la circulación de trabajo de la gente porque esos accesos tienen otros caminos alternativos que son los oficiales, están habilitados por el municipio. Entonces eso se va a hacer en conjunto con la fuerza de seguridad y también estamos trabajando con salud pública, ahora tenemos que ir a ver un hospital de campaña para poder instalarlo y también, bueno, estamos tomando todas las precauciones del caso porque sabemos que este virus es muy contagioso, no llegó a Villángela todavía, gracias a Dios, hace mucho tiempo ya que viene trabajando y haciendo daño en todo el mundo. Y quiero decirle a todos los ciudadanos de Villángela, a los comerciantes, a todos los amigos, a los conocidos, que evitemos la circulación de personas, porque evitando la circulación de personas se evita la circulación viral. Y realmente tenemos que hacer un esfuerzo esta semana porque se pidió desde toda la provincia de Chaco que sea eso, el gobernador pidió colaboración también. Por eso tenemos que ser solidarios y más que nada no esperen, los ciudadanos tenemos que ser responsables en todos los aspectos de nuestra actitud como personas, tenemos que ser responsables para guardar los protocolos de vía seguridad, porque de lo contrario, yo personalmente solo no puedo hacer nada. Si la comunidad, como hasta ahora, gracias a Dios, ha colaborado y no tenemos COVID acá, tenemos que cuidar eso como una mina de oro. Todos los comercios de Villángela están prácticamente habilitados, todos. Eso nos sucede casi en todo el Chaco. Y por ahí alguno no se da cuenta de eso. Tenemos que mantener y preservar lo que hemos logrado con el esfuerzo conjunto de toda la ciudadanía. Y muchas veces se quejan por alguna que otra cosa, pero realmente, si vamos a comparar que no se permite caminar porque también hubo problemas donde se caminó, aumentó la cantidad de circulación viral, entonces hay que tener cuidado con eso. Igual la gente puede salir con el permiso a circular por Villángela para hacer alguna actividad, pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que evitar la circulación viral con la circulación de personas. Que se quede en su casa, que estemos todos aislados en todo lo que podemos. Yo personalmente hago mi trabajo acá, cuido la bioseguridad que tenemos que hacerlo, me saqué el barbijo para hablar con ustedes y después me voy a mi casa. No hago ninguna otra actividad. Si tengo que hacer alguna actividad con respecto a la intendencia, lo hago con mucha protección de bioseguridad. Por eso le digo a la gente que la responsabilidad es de todos. Yo escucho por ahí algún comentario que esto, que no me cuidan. El que se tiene que cuidar es uno mismo. Yo me cuido yo mismo. Yo no voy a esperar que venga un salvador, el salvador hay uno solo, que vino hace dos mil años. Acá tenemos que cuidarnos todos y ser responsables de nuestra vida, todos, de nuestra familia, de todo lo que tenemos en la comunidad. Por eso le digo a todos que gracias a Dios y gracias a toda la comunidad de Villancla, estamos bien. No tenemos COVID acá. Mantengamos eso y nos conformémonos con hacer las actividades que estamos haciendo hasta hoy, que son muchas. Si vamos al caso de Zaspeña, volví a la fase 3. Yo le aviso a todos que si los protocolos de vida de seguridad del comercio no se cumplen, vamos a tener que cerrar algún comercio. Y si no, y si llega a haber un caso de COVID vamos a cerrar todos los comercios. Zaspeña, me estaban comparando con otras ciudades. Zaspeña hoy está en fase 3. Cerró muchas cosas que se estaban haciendo, cerró Zaspeña. Entonces yo le digo a todos, no comparemos ciudades con ciudades. Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros acá y lo que tenemos que hacerlo bien. Y no esperen un salvador vuelvo a decir. Todo el mundo es responsable de la actitud que tiene para evitar contagiarse con el COVID. Así que por eso les digo a todos, muchas gracias. Y por ahora, respetando el decreto de la gobernadora, hasta el lunes que viene. Pero por supuesto, aclaremos que no están cerrados todos los accesos a la ciudad. Los accesos oficiales donde pueden ingresar, salir y entrar la gente siguen abiertos para que se pueda proveer la mercadería y los insumos de primera necesidad para Villángela. Los otros no se van a permitir porque sabemos que esos accesos a veces ocupan la gente que no tiene permiso y sale. Pero siempre tienen la posibilidad de ingresar por el acceso principal porque, digamos, la alternativa tienen. No es que se cierra todo Villángela, sino que se cierran los accesos que sabemos que hay gente que está ocupando para salir sin permiso y entrar sin permiso. También les aclaro que yo no permito que venga nadie de fuera del Chaco porque no tengo autoridad. No puedo autorizar por más que sea mi amigo, porque en este momento estamos en juego, está en juego la salud de las personas. Y muchas veces me llaman de corriente, acá del acceso de Santa Fe. Y no lo puedo hacer, lamentablemente, porque está cerrado el control policial ahí y en todos los accesos. Eso quiero decirle a todos y bueno, vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a trabajar con la policía para ver cómo hacemos con todos los controles que tenemos que hacer nuevos. Y también tenemos que disponer de personal, tenemos que disponer de personal que está de licencia, tiene que estar colaborando en este momento porque hay una licencia obligatoria para todo el mundo. Y también la policía tiene problemas de personal que no puede cubrir todas las áreas y todos los sectores. Pero bueno, yo le digo a la población, agradezcamos a Dios que no tenemos COVID todavía. Y agradezcamos que podemos hacer todo lo que estamos haciendo, que es prácticamente el 100% de las actividades aquí en Villancla laborales. Que eso hace que la gente pueda vivir dignamente y pueda hacer su tarea, que debe hacerlo todos los días, para evitar que tenga problemas, más problemas económicos de los que hay. También nosotros estamos logrando que pagar sueldos y vamos a pagar, si Dios quiere, Aguinaldo, porque estamos en una crisis nacional, provincial, municipal y ahora se agravó más con el COVID, el mundo entero está en crisis. Nosotros seguimos pagando todos los sueldos y Aguinaldo en tiempo y forma. Y eso es por la organización, la administración y acá tienen un equipo de gobierno que cuida el dinero público y de la ciudadanía. Por eso hasta hoy Villancla está como está. De lo contrario estaríamos con problemas ya de pago de personal.